Valencia, yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, vamos, viva Valencia Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, vamos, viva Valencia Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, viva Valencia Vamos, viva Valencia Vamos, viva Valencia Yo te quiero dentro de mi corazón ¡Ale, Ani! ¡Ale, Ani! ¡Es el chino, hija! Gracias.